El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Capacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos negros y amarillos Somos negros y amarillos Estamos muy unidos Pero un día El volcán les da el aviso De que pronto Entrará en erupción Los fruitis Deciden enviar a tres exploradores Para encontrar un lugar Donde puedan vivir seguros Fuera del volcán Los intrépidos exploradores Gazpacho, mochilo y pincho Inician la búsqueda Enfrentándose a los grandes peligros De la misteriosa selva En compañía de la pequeña cumba ¿Qué lago más grande? Perderse en él Debe ser muy divertido Es el lago siniestro ¿La canadés? No, pero los ancianos de la tribu Dicen que en el fondo del lago siniestro Viven grandes monstruos No, no cuento Aquí solo hay pesasillo de colores ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Mirad, mirad! ¡Ey! ¿Dónde? Allí, en el agua No veo nada Claro ¿Por qué sabrá escondido? Bah, lo habrás imaginado Vamos a cruzar el lago ¿Pero qué dice? ¿Veternos ahí con ese bicho Que por lo menos tiene dos mil dientes para gobernos? No te preocupes Siempre dices que a Gazpacho no hay quien le gane Eso es verdad Pero si ese bicho no lo sabe, ¿qué hay? Andando ¡Arriba a todos! ¡Ey! 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 ¿Qué hace, Pincho? Llamo al bicho del lago ¡Quiero verlo! ¿Será Tarugo? ¡La estrella es lo que va a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bordito Pincho! En vez de decir tantas tonterías, ¿por qué no nos ayudas a remar? Porque soy el guía y tengo que estar súper concentrado para no perdernos Mucho cuento es lo que tú tienes, Gazpacho Como dice el refrán a palabras necias, oído sordo ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué has dicho? ¡Ay! ¡Pazo! ¡Dejadme paso! ¡Muy bien, Gazpacho! ¡Qué fuerte eres! ¡Y qué remedio! ¡Qué remedio si lo persigue el monstruo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? No se ve a nadie Vamos a explorar la isla ¡Ey, Cumba! ¡Espera! ¡Uh! 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 Pobres incautos, no saben lo que les espera! ¡Ah! Cuando en el agua veas un dragón malaje O en una isla pueda haber Dios salvaje Lo mejor es tumbarse a la Bartola O Correira ¡Cabriola! ¡Ole la gracia! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! 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 No es una tormenta, es un bicho. ¡Qué gorila más grandote! ¡Una uva gigantesca! ¡Ladrona! ¡Devuélveme mis pinchos! Todo esto me parece muy raro. Seguiremos al gorila. Antes tendríamos que avisar a Gazpacho. No hace falta. Estará durmiendo tranquilamente en la barcaza. ¡Gracias! ¡Una uva! ¡Una uva! ¡Una uva! ¡Vamos! ¡Qué justo nos ha ido! Tienes razón, si no llega a ser por Pincho. Pero ahora es Pincho el que está en peligro. ¡Yup! ¡Yup! ¡Vaya día, pero donde nos hemos metido! ¡Oh, otro bestiajo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde están las intrusas? Pues no los han visto por ninguna parte, Drombon. ¿Qué? ¿Eres un inepto? Si nos descubren, pueden echar a perder el más genial de los proyectos. ¡Oh, no! ¡Fuera! Fíjate, pero si tenemos aquí a los intrusos. Bien, ya tengo a dos más para mis proyectos. Maldito bicho, de tanto correrlo humano, he perdido un litro de zumo para ir con fruto seco y él no se cansa. ¡El monstruo peludo! ¡Ahora no caen un león! ¡Ah! 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 Con ella extraeré al león su fuerza, al conejo su velocidad, al elefante su memoria y así uno tras otro. Irán perdiendo su energía para dármela a mí. Yo, yo, yo soy Monus, yo seré grande y poderoso. ¡Oh! 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 ¡Toma, Candela! ¡Muy bien, Pincho! Estuviste genial, Pincho. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¡Mirad qué chimpancé tan ridículo! ¡Hola, pequeñín! Parece que con la destrucción de la máquina de monos, todo ha vuelto a la normalidad. ¿Sabes que esta isla sería ideal para que viva la gente de tu poblado? ¡Está aislada de la selva! ¡Sí! ¡Puede ser un buen lugar! ¡Anda, gato y el poco! ¡Estoy hecho porco! ¡Me voy a descansar! ¡Mirad qué chimpancé tan feliz y sin enterarse de nada! ¡Vamos, Gandón! ¡Levántate! ¡Eh! ¿Dónde el diablo estoy? ¿En el hospital? ¡En la barca! ¡Andando! ¡Tienes que remar! ¡Remad! ¡Remad! ¡Remad, Gandón! ¡Lo que necesito es una cura de reposo de Don Bessie! ¡Va! ¡Ay! ¡Déjame, déjame! ¡Remaré! ¡Déjame más despacio! ¡Que te vas a cansar! ¡Prefiero estar cansado que jodillo por el monstruo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta juventud es que van siempre como locos! Amigos, hace ya varios días que nuestros exploradores se fueron a inspeccionar las tierras que nos rodean y no sabemos nada de ellos. Se los habrá comido algún animal. No digas bobadas, veréis cómo vuelven. Lo malo es que ya no los podemos esperar más. ¿Por qué razón no los podemos esperar? El volcán está a punto de hacer erupción. ¡Eso es terrible! Debemos irnos de inmediato si queremos salvarnos. Pero si salimos del volcán, los bichos nos comerán. ¡Los vegetarianos han venido a comer! ¡Tranquilidad y relajo que no pasará, que aquí nadie os va a comer! ¿Estáis seguros que no nos comerá? Podéis estar tranquilos, Kumba es amiga nuestra. Y también lo soy vuestra. Gracias a la pequeña Kumba hemos encontrado un lugar en el que viviremos la mar de bien y nos lo pasaremos estupendamente. ¿Eso que dice Gazpacho es cierto? Sí, señor, y solo está tres días de camino. Tener mucho cuidado. Esto está lleno de animales a los que les encanta comer fruta. Como por ejemplo, a los caracoles. ¿Caracoles? ¡Harto! Estad atentos y no sufrí de los caracoles. Parecen muy buenos, pero ¿tienen una mala uva? ¡No! ¡Eh, chicos! ¡Comidas! ¡Dejadme a mí la santía! ¡Dejádmela para mí solo! ¡También es mala suerte! ¡Hoy que estrenó carrocería, van y me la rompen! ¡Fuego! ¡Bienvenido por que, a veces estrenó, tuidao! ¡Lo meto aquí! ¡No puedo más! Die Mas호�aay... ¿Y a mí por qué no me atacan los bichos? ¡Qué rabia! ¡No hay derecho! ¡Vencimos a los bichos y globos! ¡Muy bien! ¡Os felicito! ¡Habéis ganado vuestra primera batalla! Pero no os confíéis, en el bosque hay animales mucho más peligrosos que los caracoles. ¡No hay que preocuparse! ¡Que para los animales feroces soy yo! ¡Eres un cara dura! ¡Tengo hambre! ¿Qué nos queda de comer? ¿Bellotas? ¡Estoy harto de bellotas! ¡Quiero fruta! ¡Fruta fresca y jugosa! Pero jefe, si aquí no hay árboles frutales... ¡Pues los buscas, espabila! Sí, jefe. Ya voy. ¡Eh, jefe! ¡Está llegando un gran montón de fruta! ¡Vamos a por ella! ¡Es increíble! ¡Cuánta fruta! ¡Es de gorda! ¡Parece muy fresca! ¡Anda! ¡La cogeremos por sorpresa! ¡Ay, estoy soporbo de tanto andar! ¡Vamos a hacer un pequeño descanso, eh, amigo! No nos podemos detener hasta que lleguemos a la isla. Por aquí rondan demasiados animales. ¿Animales? ¡Cumbá! ¡Anda! ¡Seguro que todos han largado al enterarse de la zurra que le hemos dado! ¡A los sinvergüenzos de los caperuzos babosos! ¡Eso! ¡Caminad más deprisa o no llegaremos nunca! ¡Qué narices dices! ¡Lo que vamos a hacer es descansar! ¡Qué hierba tan blandita! ¡Es un bicho enorme! ¡Ay, pichiqui! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Para que me pareo! ¡Vamos todos deprisa! ¡Miam, miam! ¡Con tanta fruta fresca! ¡No sé por dónde empezar! ¿Por qué no empiezas por mí, bicharraco? ¡Tuitis! ¡A por él! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Falta, pichos, falta! ¡Y ahora no va a haber con él! ¡Ese no creo que vuelva en mucho tiempo! ¡Menuda paliza le habéis dado! ¿Dónde se habrá metido Gazpacho? Creo que se lo ha llevado el otro jabalí. Pobrecito, se lo habrá comido. Se habrá escondido. Vamos a buscarlo. ¡Qué valiente eres, Gazpacho! ¡Has podido con él tú solito! Esto para mí es muy sencillo. Estoy acostumbrado. Es increíble. Si no lo veo, no lo creo. Pues lo más difícil ha sido cuando me han salido, por lo menos. Doscientos bichos como esos y los he vencido a puñetazo. ¡Corta el rollo que eso no cuela! ¡Hola! ¿Os apetece unas deliciosas frutas? ¡No me hables de fruta! ¡Bien, amigos! ¡Ahí está vuestro nuevo hogar! ¡Qué impresionante! ¡Me apetece unas delitos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vuestro nuevo hogar os ha quedado precioso! Sí, pero me da un poco de pena haber tenido que abandonar el volcán Yo me lo pasaba fenomenal perdiéndome en nuestro poblado Bueno, aquí también podrás perderte, Pincho Sí, pero menos, esto es mucho más pequeño ¡Ale! ¿Qué hacen aquí mi pequeñuelo aburrido como un balón colgado de un pino? Venga, vamos a animarnos y vámonos a celebrarlo mucho y bien que hemos trabajado ¿Trabajar? Pero si tú no has dado ni golpe ¡Claro, lo genio! Pensamos, no trabajamos Mucho cuento y paliques lo que tú tienes ¡Natural! Pa' eso soy un gran artista ¡El artista más grande del mundo! ¡Hola, la gracia! ¡Yo, el salero! ¡Olé! En el próximo capítulo descubriremos que Kumba ha perdido a sus padres Los fruitis partirán en su busca, navegando a través del misterioso lago del dragón No te pierdas esta nueva y emocionante aventura Me gusta el bosque, las flores ver crecer Los árboles fuertes que he visto nacer ¡Qué lindo es el bosque al amanecer! Y en tus riachuelos me gusta beber Me gusta el bosque, los pájaros cantar Las ranas croando, saltando sin pesar Estrellas lo cubren al anochecer El bosque es bonito y se ha de querer Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Me gusta el bosque, sus voces escuchar Las aguas corriendo, el viento silbar Ya viene el otoño, el bosque dormirá Y en la primavera, todo florecerá Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Respetemos nuestra básquet Respetemos nuestra básquet Respetemos nuestra básquet